La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la condonación de 100% de los adeudos, multas fiscales, recargos y gastos de ejecución ordinarios del año 2013 y ejercicios anteriores. En conferencia de prensa, la funcionaria explicó que este beneficio lo tendrán quienes pongan al corriente sus adeudos comprendidos entre 2014 y 2019, para lo que el gobierno capitalino también aplicará una condonación en multas de recargos y gastos. Un monto muy considerable para algunas empresas o para individuos, es decir, es para todos, para personas morales o personas físicas, y surge del programa que hicimos de la disminución o más bien de la condonación del predial al pago del 2019 para las 547 colonias. Es decir, fue un gran éxito. La gente pagó el 2019 y se le condonó todo el resto. Y al haber hecho este programa y darnos cuenta que en realidad se incrementan los ingresos, pues estamos haciendo este nuevo programa. Los conceptos en los que se aplicará esta condonación son adquisición de inmuebles, predial, espectáculos públicos, impuestos sobre nóminas, sobretenencia o uso de vehículos y por la prestación de servicios de hospedaje, entre otras contribuciones. Sí está diseñado de tal forma que con solo entrar a la página puedan realizar y bajar su línea de captura y en automático se aplican los descuentos. No hay necesidad de pagar absolutamente nada en ningún lado para acceder al programa. Otras de las flexibilidades que ofrece este programa son los pagos parciales, es decir, se pueden seleccionar los bimestres a pagar, no necesariamente todos en una exhibición, solo respetando que la fecha límite de este programa es hasta el 31 de julio. Con información de Susana Cerezo, Notimex.